Los avances tecnológicos han permitido que del bagazo de la caña de azúcar se produzca energía eléctrica, la cual ha generado millonarios ingresos a los dueños de los ingenios, situación que no ha caído en gracia a los productores de caña del país y piden a los diputados que se reforme la ley de producción, industrialización y comercialización de la agroindustria azucarera. El artículo 4, comercialización de azúcar y miel final, cada vez que esa frase aparece, nosotros queremos que diga comercialización de azúcar, miel final, bagazo y otros subproductos. Es un cambio sencillo, pero que sentimos que hay que hacerlo. Ellos aseguran que con esta modificación de ley se busca una distribución justa de los ingresos. Es un montón de agricultores que se estaría beneficiando con el pago de beneficios, pero el total de los agricultores, productores de caña somos 7 mil. Sin embargo, algunos legisladores de derecha sugieren al sector industrial y productor que primero se sienten a negociar. Nosotros estamos porque se logren los consensos y en el caso de nuestro trabajo en la Comisión Agropecuaria pues escucharlos a todos y tratar de que salga una posición al final justa. Nosotros como comisión vamos a tratar de ver cómo juntar a los sectores involucrados y poder llegar a un acuerdo. Los productores de caña dicen que no desistirán hasta que logren la reforma de ley. Edgar Jurado, Telenoticias 21.